Música 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 ¡Chiap! ¡Abusadores, ya! ¡Apaso de morado! ¡Habitando de nadie! ¡Abrido! 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 ¡Vamos! 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 ¡Caminio! Ahí lo va ¡Roma! ¡Cállelo! ¡Cállelo ahora! ¡Venga a la roa! ¡Cállelo ahora! ¡Una fuerza! ¡A pénzules! ¡Cállelo ahora! ¡Cállelo ahora! ¡Pállelo ahora! ¡Prima! ¡Fierta! ¡Fuerda! ¡No, Ronaldo! ¡No, la tambora! ¡Bueno, equipo! ¡Bien, Mario! ¡Aí! La mujer de bote y gris, Quiero regalar vela, La mujer de bote y gris, Quiero regalar vela, La maíz de bote y gris, La maíz de bote y gris, Quiero regalar vela, La maíz de bote y gris, Quiero regalar vela, La maíz de bote y gris, Quiero regalar vela, La maíz de bote y gris, La maíz de bote y gris, Quiero regalar vela, La maíz de bote y gris, ¡Gracias! 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 ¡Apada los tirantes! ¡Gracias! ¡Dónde estamos hablando con mi hermanito! ¡Vamos a ser, vamos a estar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!